La recta final de este show Animal es ese momento dedicado a entender a nuestros caninos. La mascota que está en casa, el perro, la perrita que por ahí se porta mal, no sabemos por qué lo hace. Aquí tenemos algunos de los secretos para entenderlos. Hola amigos, ¿cómo les va? Aldo Sechi, mi nombre, aquí en la pantalla de Show Animal a través de Telefe Córdoba. En este caso, me pide la producción de Show Animal que hable sobre el respeto de los perros, porque ellos han visto y hay mucha de la gente, se aúna en una pregunta que es en un problema que es la falta de respeto hacia los perros. Entonces, les voy a enseñar hoy que los perros tienen algo muy importante que también vos lo tenés, que cuando lo veas de este punto lo vas a entender perfectamente, que es tu espacio personal. Vos, alrededor tuyo hay 30 centímetros, que es tu espacio íntimo. Nadie lo puede invadir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si vos vas caminando por la calle y un extraño intenta abrazarte y besarte, tu reacción cuál va a ser? Defensiva. Vas a disparar estrés, vas a disparar cortisol, adrenalina y te vas a defender. Y a lo mejor esa persona va a decir, ¡eh, qué agresiva que eres! ¿Por qué? Si yo lo único que te intentaba es dar un abrazo y un beso. He tratado de ser una persona amistosa y tú has respondido de una forma agresiva. Y vos le vas a decir, ¡no, no, no, no! ¿Por qué? Porque es mi espacio íntimo y solamente mi marido, mi mujer, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mis amigos íntimos pueden cruzarlo y darme un abrazo y un beso sin que yo se los pida o los permita. ¿Entienden? Entonces, una vez que tenemos en claro el espacio personal entre humanos, es totalmente claro y correcto. Ahora, lo vamos a trasladar a los perros. Cuando a un perro nos acercamos, no debemos hacerlo. Nunca se acerque a un perro. Siempre que el perro venga hacia mí y él invada mi espacio personal. Cuando él lo hace, me está permitiendo a mí que lo toque. Pero si el perro se frisa, se queda y se empieza a disparar esta señal de calma, como son, que le hemos hablado tantas veces en este programa, que son lamerse, bostezar, desviar la mirada, olfatear, rascarse cuando no tiene ni alergia ni pulga. Entonces, ahí me está diciendo, pará, negro, que me estás estresando, no quiero. Entonces, si yo veo eso, no debo cruzar el espacio personal del perro. Si lo hago, puedo que yo sea atacado y mordido por el perro. Y en ese caso, no será una agresividad fragante, sino que yo habré sido agresivo. Con lo cual, a respetar a los perros. Y esto entra cuando el perro está durmiendo, cuando el perro está comiendo, cuando el perro no quiere venir. Y esto es algo clave que debemos aprenderlo nosotros, los adultos, y enseñárselo a nuestros niños por el bien de ellos. Está claro que el 75% de los niños mordidos se produce por accidentes caseros, por no respetar el espacio personal. Los niños molestan a los perros cuando duermen, cuando comen. Así que, ahora, a parar, a enseñarles a los niños a respetar, y nosotros a respetar a los perros para vivir en armonía, y convivir eternamente con nuestros perros de la mejor manera. Respetar para ser respetados. Este ha sido Aldo Sechi, por Show Animal, a través de Telefe Córdoba, y lo que digo siempre, hoy te lo expliqué más profundamente. Sean respetuosos con sus perros. Bye, bye. Nos vemos. Otra de las partes importantes de Show Animal, cuando los veterinarios de la provincia más destacados llegan a darnos su consejo de salud animal. Buen día, familia. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Dos recomendaciones quiero dar porque es constante la consulta y el asombro de la gente cuando uno le dice de la vacunación anual, de poner las vacunas anuales a nuestras mascotas. No olvidarse. Esto es fundamental. Una vez por año se deben repetir las vacunas en los gatos y en los perros. Ya sea, es una vacuna séctuple y una de rabia, pero hay que repetir. La vacunación es anual. Esto es muy importante. Lo repito para que veo que se asombra mucho la gente y me dice, pero yo no sabía. Bueno, por eso lo estoy repitiendo, reiterando. También otra cosa que me sorprende, mucha gente que no sabe que hay pipetas para desparasitar los gatitos. Para parásitos internos y externos, que estamos en una época floreciente de parasitosis, estamos entrando en la primavera, ya estamos en la primavera, los parásitos viven la vida loca. O sea, lo mismo va todo de la mano. Así como aparecen las florcitas, los árboles verdes, los parásitos pasan exactamente lo mismo. Ellos también se ponen a full y se replican y se reproducen a trochimoche. La recomendación en gato, que es más difícil, porque el perro de pronto, tenemos que saber el peso, otra cosa. No olvidarse de saber el peso de nuestra mascota. No es un dato menor. Está bueno saber. ¿Por qué? Porque si no, uno no puede ayudarlo del mostrador. Pesemos, pesemos los perros y los cielos gatitos en lo posible también. Por ahí es más fácil calcularle el peso a un gato que a un perro. Pero lo mismo, lo ideal siempre es saber el peso. En el caso de los gatos, viene una pipeta, que también viene para los perros. Que vos le pones en la cruz, viene en la zona de la nuca, detrás de las orejitas, donde él no llega a lamerse. Vienen pipetas para parásito interno y externo. No se olviden de esto, es muy importante. Y si no, viene una para parásito interno y otra para parásito externo. Esto es muy importante. También hay mucha gente que está asombrada cuando le hablo de pipeta, no tiene idea. No sabía que hay un antiparasitario en forma de pipeta. Que es muy práctico. A la hora de la verdad, mucha gente no está desparasitando a los gatos porque le es muy difícil darle un jarabe o una pastilla. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, para eso están estas pipetas. Asesórense que en cualquier veterinario lo van a conseguir. Muy bien. Eso era una recomendación que quería dar. No se me quería escapar porque veo que hay mucha gente que no lo sabe. Gracias, familia. Desparasiten bien y vacunen bien a sus macotas. Así están felices y nosotros también. Gracias y nos vemos en un próximo programa. Va llegando al final de otro show animal. Si nos notan un poquito agitado con el maquillaje corrido. Bueno, nos fuimos hasta las cascadas para que ustedes disfruten estas imágenes realmente increíbles. ¿Que están en dónde, Oscar? Bárbaro. Acá en Copina, amigos. La verdad que muy, muy lindo. Unas cascadas hermosas. Realmente un lugar maravilloso. Muy, muy lindo para venir a tomar los matecitos, como siempre aconsejamos. Para venir en familia, para estar tranquilos. Un lugar que los devuelve la paz. Lo tenemos acá nomás a 60 kilómetros de Córdoba. Amigos, nos estamos yendo y será hasta la semana que viene. Bien, veremos a dónde ustedes quieran ir. Vamos a ir junto a ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Nos esperamos el próximo sábado por aquí, por Telefe Córdoba, para vivir la naturaleza cordobesa y el mundo de los animales en un nuevo show animal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!